Hola, soy Giovanni, él es Diego. Hola. Aquí estamos sembrando lechuga. Y allá, en el nuevo, vamos a sembrar zanahorias. Aquí estamos sembrando repollo y zanahorias. ¿Y cómo hicieron? Madre Alejandra, ¿y cómo hacemos cuatro espantadas? ¿Cómo hacemos cuatro espantadas? Yo estoy escuchando. Yo te puedo explicar. Nosotros estamos haciendo la trasplantación, que es con una palita. Nosotros estamos haciendo la trasplantación. ¡Espera, espera! Y cascarilla de arroz. Un cerucho ahí, lo vamos a hacer. ¿Para qué crezca? Aquí estamos sembrando zanahorias de pollo. Y luego que crezca, ¿qué van a hacer con ellas? Vamos a trasplantarlas a la huesta. ¿Y a hacer qué? Una salada. Ah, con todo lo que están sembrando. ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Ya saben! ¡Muy a mí, mamá, mi Dios mío! ¡Listo, así! ¡Ya, ya, así! ¿Qué están haciendo acá? Ojo, pues, allá atrás, porque de pronto se pierden varios. Diana, Diana, ¿no saben qué hay caminos que están bañando eso ahí? Hola, ¿qué están haciendo acá? Sembrando. Sembrando semillas de zanahorias. ¿Cómo hicieron esas semillas, muchachas? No, con costal, arena, coca, margarra. Pero a mí ya no sé cómo tiene más cómodo. Y cosas, como acerrín. No, como cáscaras de arroz. ¿Cómo cáscaras de arroz? ¿Qué van a hacer con esa cascarilla? Se la echamos a la arena para... No, eso se la echamos a la arena encima de la arena con las semillas. ¿Y eso les ayuda para que crezcan? Sí, les ayuda para que crezcan más rápido. ¡Ah! Giovanni. ¡Ay, Tatiana, eso me está sembrando! ¡Rapollo! Ah, ¿y no están sembrando rábanos? ¡No, no, no tenemos mucho espacio! Acá no sembramos rábanos, sino que es en la bóveda, en el terreno. Es que es solo estas trastas. Estamos haciendo un video, córrese. ¡Háblenla, chiquen! ¡Ah! ¿Me voy a dar cuenta de algo? ¡Hable! ¿Qué? ¡Hable, eh! ¡Hable, eh! ¡Hable, eh! ¡Hable, eh! ¡Hable, eh! ¡Hable, eh! Bueno, acá estamos en el semillero, están sembrando repollo, zanahoria... ¡Venga, Marlejitos! ¡Mmm! ¡Ahí! ¿Qué más? ¿Qué más están ahora sembrando? Zanahoria, repollo y... ¡Ya, ya! ¿Dónde hay que trabajar con ella? No es aquí. Y lechuga. ¡Ese me fue la vacía! La lechuga ya la están trasplantando a los que no le están creciendo ahí en la huerta... ¡Déjala, no la remuele, muchacha! ¡Porque tienen males terrenos! ¡Muchacha, es que no es así! ¡Ah, muchacha! ¡Usted le ha dado las indicaciones, sino para bolas! ¡Usted le ha dado las indicaciones, sino para bolas! ¡Usted le ha dado las boniquitas! ¡No hay que tapar duro, está así medio puesto! ¡Miren por allá! ¿Sí saben dónde están sembrando? Por allá como que nada, ¿eh? ¡Holguita, yo ayudo a sembrar allí! ¡Ay! ¡Qué por allá! ¡No hay que tapar duro, está así! ¡No hay que tapar duro!